Poder olvidarte con el maestro Pange Maestre Un, dos, tres, cuatro ¡Adiós! Si tú no quieres saber nada de mí Tendré que marcharme dejando enterrados mis más lindos sueños Me iré sonriendo fingiendo estar feliz Para no demostrarte que está hecho un pedazo mi pecho por dentro Tus ilusiones ya son bien grandes Y de pequeño mi sentimiento ¿Quién pudo vernos ayer de tarde? Cuando escapamos tú y yo contento ¿Quién pudo vernos ayer de tarde? Cuando escapamos tú y yo contento ¡Cuál amor eterno! Yo era el jardinero Y tú eras la flor ¿Dónde está lo bello De este mundo incierto? ¿Dónde está el amor? Tendré que correr y volar Y así olvidar Tus labios de miel Si el sol se oscurece en mi andar Entonces me enumbra andaré A ti no te puedo olvidar Tan cerca de mí Tus labios de miel Me iré a vivir otro lugar Quizás no me vuelvas a ver Me iré a vivir otro lugar Quizás no me vuelvas a ver Maestro, maestro, maestro ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡No, maestro! ¡Adiós! 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 Si comprobaran que se puede vivir en otro universo con flores y cantos al paso del hombre, ahora viajará para olvidar de ti tus ojos tan lindos, tu piel y tus manos y tus ilusiones. No queda nada más lindo entonces si el mundo entero ya está en conflicto. Ayer de tarde besó la noche y hoy de la luna no hay ni un rayito. Debe haber un sitio donde exista un niño con felicidad. ¿Cuál es el camino para irme ahora mismo y poderte olvidar? ¡Eh! Por última vez por ti soy capaz de mentir con tal de que tú vivas bien. Por ti soy capaz de mentir con tal de que tú vivas bien. ¡Ay! ¡Adiós!